¡Vamos! 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 Nos cortamos, te corto una base y te va a ir a la barra. Yo no sé si me voy a ir a la barra. Sí, está bueno para que duerma agua. Yo no estoy en el piso porque no me las gafas, me las gafas. Arrané. Como un archivo de... ¿Cómo te vas a ir a la barra? 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 Bien, 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 bien. 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 Bien, 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 bien. 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 Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. ¡Bien, bien, bien! 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 ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, 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 bien, bien! ¡Bien, 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 bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! 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 ¡Bien! ¡Bien, bien! 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 ¡Bien! ¡Bien, bien! 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 ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! 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 ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien!